Muy bien, gente. Después de un relativamente amplio fin de semana, y por cierto, para la gente que hoy le toca al Día del Trabajador, feliz día, y si este video lo estoy grabando ese mismo día, vengo con algo muy importante para arrancar la semana, sí. La gente de Blackview me estuvo hablando hace un ratito y me dijo, che capo, estate atento, porque sé que en tu canal esto funciona muy bien y a la gente le encanta, y te vamos a spoilear sobre un lanzamiento con dos productos que en realidad los dos están buenísimos. Uno puede ser más relevante que el otro, dependiendo si estás o no en búsqueda del celular perfecto para vos, persona que pierde y lo revolea contra una pared, sí, o persona que labura de una forma muy exhaustiva y necesita un celular mega resistente, bueno, te puede llegar a servir más eso que los audífonos, sí, son dos cosas, y el perro ya empezó a joder y a romper las pelotas y yo con la mantita y sí, bueno, intro. Muy bien, a ver gente, tenemos Blackview BB, o sea, B larga y B corta que sería BB, no, BB, no, bueno, no sé, la cuestión es que es BB 9300, sí, vamos a hablar en español porque después de todo mi público casi siempre habla español, a ver, y tenemos los Airpads 10 Pro, o sea, tenemos unos auriculares nuevos recién lanzados y un celular nuevo también recién lanzado que va a ser y va a tener, mejor dicho, una oferta muy importante. Por eso mismo, como siempre digo y aclaro todos los links de Relevant si están en la descripción, así como el link de los dos productos, o sea, dos links, uno para que compres los audífonos y otro para que compres los auriculares o por lo menos lo agregues al carrito y esperes hasta el 10 y 14, o sea, entre esa fecha de mayo, que va a estar disponible esta oferta recontra importante, claro, si es que te gusta. Y quiero dejar acá en claro una cosa, gente, antes de hablar sobre los productos, porque sí, tengo acá mi tablita de expect, a ver, para los que me preguntaron por el tema Argentina, Aliexpress, importación y bla 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 bla, miren, cualquier producto que no exceda los 50 dólares lo puede importar sin ningún problema, o sea, es como tan simple como meterse a la página, comprarlo, pagar el producto, pagar el envío, cuando llegue a Argentina, correo argentino les dice, capo, tenés que pagar el envío para que te llegue a tu casita, no son más de mil pesos, listo. Ahora, si excede los 50 dólares también puedes seguir entrando, pero bueno, vas a tener que pagar el 50% del excedente, pero aún así lo puedes ingresar, así que ojo, sí, me estoy informando. A ver, gente, vamos a arrancar por los auriculares, sí, con eso anterior que quise decir ya es como decir, bueno, si querés comprarte los auriculares, comprártelos, porque están muy buenos. A ver, gente, sí, tengo que probarlos, pero tienen una muy buena pinta, en especial por su precio, gente, están súper rebajados, al igual que el celular, igual ya vamos a hablar sobre eso. A ver, gente, cabe destacar que estos auriculares son del estilo in-ear, del tipo infraural, no como los que probé yo, que son los Blackview AirBuds 7, incluso los pueden tomar de referencia, porque claro, estos son los 7 y estos son los 10 Pro, que son tantito mejores en bastantes aspectos. Primero, en su diseño. Segundo, en su peso, 9,8 gramos cada uno, o sea que son súper livianos. Y algo a tener en cuenta es que tiene un driver dinámico de 16,2 milímetros, que según la gente de Blackview, y esto lo debería probar por ahí, después les digo a los chicos que me manden algunos para testearlo acá en el canal, es uno de los auriculares más potentes, según dicen, de la industria. Pero, lo más importante de todo esto, al estilo diseño, no sé si lo estuviste viendo porque me compartió algunos videítos para mostrarles, que tiene como un seguimiento de la oreja para un poquito más de confort, que va por la parte de atrás de lo que sería el Elix, o sea, esta parte de acá, iría como, sigamos, la patilla del lente, para poderte seguir un poco y tener un poquito más de confort y también de agarre, en el momento en el cual vos por ahí estás haciendo actividades deportivas y demás, eso seguro debe estar genial. Y otra cosa también que está genial, son sus 36 horas de playback, y según la gente de Blackview, lo puedes cargar solo 10 minutos para tener 55 minutos más. O sea, que tiene carga rápida. Y además, tiene certificación IP68 e IP69, ¿sí? Y también el precio. Gente, esto sale solamente 29 dólares. En el tiempo de oferta, entre el 10 al 14 de mayo, así que sí, agregatelo al carrito, ponete un temporizador, una alarma, un recordatorio, porque tenés que aprovechar ese precio, incluso el del celular, que es el Blackview BB9300. ¿Fuera de joda? A ver, por ahí uno a veces escucha celular indestructible, tal y cual, que sí, a ver, tiene un peso bastante exagerado, puede tener como una ergonomía no tan como uno quiere, pero normalmente cuando uno habla de celulares indestructibles, siempre ve chips de antaño, hardware viejo, pero Blackview no es así, fuera de joda, es lo que más destaco. Y ellos no me lo comentan, como decir, che, capo, destacame esto, no, fuera de joda. A ver, le mandaron un Helio Geno 29 de chips, un chip de gama media súper decente, que encima está acompañado por una base de almacenamiento bestial, que llega hasta los 12 GB de RAM físicos, más 9 virtuales, si lo querés tomar en cuenta, y 256 GB de almacenamiento interno. O sea, tenemos la misma base que ocupan teléfonos premium de Motorola, por ejemplo, en un teléfono que vale menos de la mitad de precio, que ahora vamos a hablar un poco. Además, algo que también hay que mencionar es el tema de su display. Normalmente todos los celulares que yo hablé de Blackview no he dicho tasas de refresco ni tal y cual, porque bueno, son tasas de refresco básicas de 60 Hz, que no hace falta aclararlo, pero cuando ese teléfono, o un teléfono tiene una tasa superior, ahí está interesante poder aclararlo. A ver, arrancamos por su tamaño. 6,7 pulgadas, es un display IPS, que tiene una tasa de refresco de 120 Hz. Creo que es uno de los primeros celulares así del estilo indestructible, que yo al menos hablo en el canal, que tienen esta tasa de refresco, y el segundo también en tener esta resolución, que es 2,3K. O sea, esto es más que 1080, porque técnicamente en el largo tenemos una resolución de 2388 píxeles, que es un poquito más que 1080, y esto da como resultado que tengamos un panel de 2,3K, que, bueno, es mucho mejor entre 1080 y 2,3K, pero bueno. Tenemos más píxeles por pulgada, por ende, el teléfono debería verse mucho mejor. Y también en cámaras, donde estamos acompañados de sensores de Samsung, gente. El principal es un DG3, si mal no me equivoco, igual si me confundo por acá te lo dejo, porque lo había leído y me lo guardé en el cerebro. Tenemos uno de 50 megapíxeles trasero más gran angular. Y datos importantes a tener en cuenta son, primero, batería bestial, 15.080 mini emperios. Cargador, que viene en la caja, es de 33 watts. Eso por un lado, por el otro, gente, me lo guardé por acá. Tenemos, en su diseño, aparte de tener esa certificación contra el polo y el agua 6.8, 6.9, y también militar del tipo STD810H, tenemos dos cosas importantes. La primera es una linterna de 100 lúmenes. Creo que es uno de los primeros también que veo con esta tecnología. O sea, el teléfono físicamente, en su parte, ¿no? De acá, de adelante, tiene una linterna que alumbra hasta 100 lúmenes. Y también un láser de hasta 40 metros de distancia. Y todo esto viene acompañado por la última cosa que quiero mencionar, que es su precio. Bueno, este teléfono, con certificación al polo y el agua, certificación militar, diseño que aguanta cualquier cosa, batería para recontra todo el día, más de un día, más de dos días incluso, y por ahí hasta cuatro días, con hardware moderno, pantalla de 120 Hz y demás. Cosa que igual, incluso, un teléfono indestructible, no sé si es el punto de tenerlo, 120 Hz, pero BlackBee lo puso, y me parece genial. Todo esto, con todo ese RAM, tal y cual, vale 219 dólares, gente. Sí, por las dudas, no me quiero confundir. O sea, realmente la gente que quiere un teléfono así, y no quiere pagar lo que lo andan vendiendo en otros lugares, de otras marcas y demás, es un precio muy bueno. Claro, por la oferta, pero no deja de ser un precio bueno. Por lo que yo vengo acá a avisarte un primero de mayo, que te banques 10 días, no comás mucho, empezá a hacer la dieta del celular, para que cuando llegue el 10, puedas ir a comprar este teléfono al link que te dejo en la descripción. Y también los auriculares, si querés hacer la combo aquí, y aprovechar para escuchar música, ver videos y tal y cual. A ver, gente. Yo me despido, espero que este video te haya estado servido e informado. Voy a editar todo esto para subirlo el día de hoy. Y gracias BlackBee por compartir esta información con el canal, que seca mucho y les va a gustar. Bye. Chau.